En la última versión de los Juegos Escolares, la esgrima de Cienfuegos se las agenció para mantenerse en la élite del país, al anclar en el tercer lugar general con saldo de cinco medallas, dos de plata y tres de bronce. El nuevo periodo de preparación, la disciplina lo encara con una matrícula de 35 atletas en la EIDE provincial, sumados escolares y juveniles. Fue una experiencia muy bonita, es mi primera medalla, para conseguirla tuve que esforzarme aquí mucho, tuve que comerme la pista, para poder llegar a los Juegos Escolares y arrasar con todo el mundo. Para mí la preparación ha ido yendo bastante bien, después de haber regresado a los Juegos Escolares teniendo un buen resultado. Yo me empecé solamente siendo físico, ya estamos empezando con un poco más de grima, trabajando un poco más la técnica, porque hay que mejorarlo un poco y nada, para mí está muy bien preparado. He comenzado la preparación este año bien, el año pasado cogí plata y quiero seguir mejorando para este año coger loro y subir para el juvenil y después coger y ir para el equipo nacional y seguir y susanando errores y eso. Es lo que me queda, es lo que tengo que hacer y tengo que cumplir siempre. Llama la atención la juventud imperante en la fuerza técnica, pues casi todos los entrenadores apenas comienzan a enfrentar la importante misión. Un trabajo un poco trabajoso, es porque nos incorporamos ahora con aquellos que son jóvenes también, pero como tenemos la base, aparte de la ayuda de los demás entrenadores de Alejo, el entrenador de espada masculina, el entrenador de sable femenino, nos han ayudado y hasta ahora ha sido un trabajo bastante aceptable. Nada, bastante bien porque, a ver, cuando yo era atleta hubo un tiempo que tuve que estar como entrenador, ve, con el déficit que había, pero lo domino bastante bien, ve, y me llevo bastante bien con las alumnas y como me gusta, ve, cuando a uno le gusta su profesión también, ve, es más fácil. Él nos entrena muy bien, me siento cómoda con ellos, aprendo rápido. Mi entrenador es Alejo y me encanta como él me prepara, tengo una muy, pero muy buena relación, es como mi segundo papá, me he criado con él. Reñé también es otro entrenador que también lo he tratado y me parece un muy, pero muy buen entrenador. Ellos son buenos entrenadores, como el profesor Neyce, que yo tuve sus dos medallas de bronce con sus dos atletas, y bueno, el profesor Juan Andrés no pudo obtener ninguno, pero son buenos profesores. Inclusive los que están en los últimos años estuvimos entrenando con ellos, pero hasta ahora todavía hay mucho respeto, ellos saben hasta dónde es el trabajo, todo como tiene que ser, saben. Al principio, ve, poco a poco se va cogiendo la confianza, hasta que ya sea al nivel donde te respetan, ve, tú me pones una barrera, ve, que ya no soy un colega tuyo o un compañero, ya soy tu entrenador, ve, ya el respeto, la forma de tratar es diferente. Eternas parecen las históricas limitantes con pistas, indumentarias y armamentos, pero pese a ello, atletas y entrenadores coinciden en que este será un año grande para el esgrima escolar de Cienfuegos. El esgrima, de verdad, de asma principalmente, que es el factor más fuerte que tiene ella. Y algunos familiares, atletas que pasaron por aquí, que están en el exterior, que traen un guante, una máscara, familiares que traen florete, espada, esas cositas así, poco a poco más o menos, es que se puede ir resolviendo por eso. Eso es lo fundamental en el esgrima, ve, pues sin armamento, eso es todo, pero lo suplimimos a base del desplazamiento, el físico, todo ese tipo de ejercicio, ve, para la obra de la competencia ya no te falle ni el físico, ni la táctica, ve, tratando de trabajar bastante psicológicamente también, ve, ya para suplimirle el problema que hay del armamento. Verdaderamente nos afecta bastante porque, como usted dice, es necesaria la pista, el armamento está muy, pero muy escaso, no hay máscara, a veces tenemos que prestar, arreglarlo nosotras mismas, o sea, nos afecta bastante, pero aún así, sin armamento, sin recursos, vamos a las competencias, a los Juegos Nacionales y tenemos nuestros resultados. El taloncillo nos afecta un poco, porque resbala en el sentido que nos podemos lesionar. Bueno, nosotros entrenamos así mismo, sin armamento, sin nada, para River League, ya cuando lleguemos allá, cogemos el armamento. Tengo que ser sincera, yo es mi primer año ahora en el juvenil y es bastante difícil tu primer año coger una medalla, pero yo tengo el pronóstico, mi objetivo es coger medalla y mi pronóstico es un 16 o un 8. Coge el oro. Sí, y es oro. Este año se debe de coger el primer lugar, ya este año ya se puede obtener el primer lugar. Este es el año del sí o sí del primer lugar, porque tenemos, todos los atletas son fuertes, la mayoría son últimos años en la categoría hoy, y ya este año tiene que salir ese resultado que estamos esperando hace rato. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Sur.